¿Cómo señas tenés? Coppola me llama y me dice, vení, vení. 48. Me dice, me hizo robar la propina mi compañero. Yo te cuento, me dice. En Cuba yo por 5 dólares le daba la propina a Camero, pero me lo cogía también. ¿Le dés propina? Dije, no. No, no, está bien. Pero pará, ¿eso te lo dijo el seguridad o te lo dijo Coppola? Coppola. ¿Me estás jodid? Sí, sí. Claro, vos te fuiste atrapado hoy. La cámara, la televisión es al revés. Claro. ¿De cuánto era la propina? Por eso, 5 dólares. Y ¿cuántos años tenías ahí? Mira, 25. Ah, goloso, Coppola. Terrible, terrible. Pero a nosotros a ustedes siempre ofrecen plata. ¿Siempre? Y a vos te me ofreció varias veces. Y ahora es otra tipo de gente, pero sí, sí te ofrecen. ¿Te ofrecen siempre así? No, siempre no, pero pasa acá. Aparte igual nada, ¿qué te creas? ¿5 dólares te creas? Claro, claro, claro. ¿Dónde es la psicóloga? ¿De dónde es la psicóloga environ сторон de ankle Cross Network? No, será víctor o taking着 asociante? Va a ser escriv proprietario. Es encargotador de jasar al 0 a 0.